Nos trasladamos ahora al Aeroparque Metropolitano porque se aguarda el traslado de Juan Suris. Ariel Lima, buenos días. Buenos días, Juan Ignacio Suris está a punto de ser trasladado hacia Bahía Blanca desde aquí, desde el Aeroparque, donde permaneció detenido. Hay que recordar que es amigo del financista Leonardo Fariña y fue detenido en la casa de su pareja, como adelantaban ustedes, la vedette Mónica Farro, en Belgrano. Tenía un pedido de captura en una causa por narcotráfico que se instruye en Bahía Blanca, como decíamos, a donde será trasladado a partir de algunos minutos. Hay que recordar también que Suris en su momento fue denunciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos por ser el cabecilla de una organización dedicada a vender facturas apócrifas. A partir de esta denuncia, el juez Santiago Martínez libró órdenes de allanamiento y con la prueba recolectada lo citó a indagatoria. Se estima que cuando finalice la feria judicial se lo procese junto a otras 4 personas que integraban esta banda dedicada a confeccionar y vender facturas apócrifas. Reiteramos entonces, en minutos se espera la salida de Juan Ignacio Suris desde aquí. Desde la dependencia del Aeroparque Metropolitano con destino a la ciudad de Bahía Blanca. Gracias Ariel, esperamos tu llamado ante cualquier novedad.